Una persona muerta y dos gravemente heridas fue el resultado de un aparatoso accidente de tránsito que se registró en las carreteras del norte del departamento del Valle del Cauca. El percance tuvo lugar este miércoles sobre la vía Zaragoza-Obando, a la altura del sector de Danubio, cuando en hechos que son materia de investigación, el conductor de una camioneta Duster marca Renault con placas de la ciudad de Cali, perdió el control del vehículo y cayó a una cuneta a un costado de la carretera. En este hecho, tras el fuerte impacto, el conductor del vehículo perdió la vida, mientras que dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas en ambulancias hasta centros asistenciales del norte del departamento.